Joana, Janet, gracias por estar aquí, tomen asiento chicas, han puesto lo mejor del repertorio a las cámaras. Los camarones están impresionados. Gracias por estar acá. Nuevamente nunca me voy a cansar de agradecerles a ustedes que están haciendo tan jovencitas música criolla. Hablábamos con Sofía, la presencia que tienen de vos ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. En verdad para mí es un honor poder interpretar con mi hermana, este bello Valls. Entonces, entre ella y yo hay una, a pesar, bueno, somos hermanas, pero también somos amigas a pesar de la diferencia de edades. Claro que sí, con Janet comparto... Como dos años, perdón. Los diez años que me lleva aquí mi hermanita. ¿Qué cosa? No, yo soy la menor. Hay que aclarar que yo soy la menor. Pero hay una amistad muy bonita entre las dos, a pesar de la diferencia de edades, como dice Janet. Compartimos escenario, compartimos la música, compartimos experiencias. Ya no compartan más, ya no compartan más, no, porque Janet es casada. Entonces no compartan más, no. Comparten tantas cosas que ya me preocupé y ya de verdad las quiero tanto. Y hoy día hicieron ese tema de Puerta Empuesta de Augusto Polo Campos maravillosamente bien. Gracias por cantar música criolla. Ahora voy a presentar a mi amiga, a mi compañera del Chilingui, Silvia del Río, que nos va a hacer un tema, toda una creación. Yo te esperaba. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras miraba. El nombre que te di en el espejo, vi la luna llena de perfil contigo adentro, jamás fui tan feliz. Moría por sentir tus viernesitas verandres, padeando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñando puesta, ni con los ojos húmedos, te veía tan alto estar en la cima del mundo. Yo te esperaba y veía tan alto estar en la cima del mundo. Yo te esperaba y me imaginaba, sigas el color de tu mirada. El timbre de tu voz, puerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar y dejo mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto, cuentos de color. Estaba sin parar, días al calendario, solo tú me podías jurar en todo escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba y me imaginaba, sigas el color de tu mirada. Y el timbre de tu voz, puerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo. Yo te esperaba y me imaginaba. Porque ustedes son parte de esta emotividad de Silvana, de Juan Carlos, de todos los que estamos aquí. De verdad, yo tenía miedo que la soltara. Tenía miedo que le hiciera, le pasara algo, porque ese bebé es de la producción, no es de ella. Y de todos los músicos, entonces tenía pena. No, yo de verdad tenía miedo, o sea, sí me da miedo de las cargadas, porque ya no es parte normal, ¿no? Pero yo quiero agradecer a Kervin Valdizán, que de él es la corio, a André Leca, que siempre me apoyan en todo cuando yo los llamo. Le dije, soy embarazada, necesito hacer eso. Y confío en ellos que nunca me van a soltar, pues. Lo máximo. ¿Qué más puedo pedir? Mira. En realidad era una sorpresa para él, no sabía. Miren, 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 esa sorpresa, Kervin. Extraordinario coreógrafo del Show de los Sueños. Muchísimas gracias por estar en UNI Mil Voces y por haber hecho esta delicia para todo este público de UNI Mil Voces. Silvana, me has asustado, me has tenido con el alma en vilo. Yo nunca he sido mamá, pero te cuidamos de ti como si fuera de toda la producción, como digo. Gracias por estar aquí, gracias por existir, gracias por traer un bebé más al mundo. Gracias, regresamos, regresamos aquí en UNI Mil Voces. Vinos Los Reyes, productores de vinos y piscos. Vinos Los Reyes.